Presenta SportsCenter. Somos Deporte. ¿Qué dice gente? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buenas noches. Buen día, depende de la hora que nos vean. No es muy común, Facu, que digamos buenas noches en el programa, pero hay mucha gente que te ve después a través de la plataforma de YouTube, de nuestra página web. Así que, ¿qué tal? ¿Todo bien? Aquí comenzamos un nuevo programa. Parate en los campeonatos. Ya se cerraron las inscripciones para lo que tiene que ver con Superliga. Estamos a dos semanas de comenzar el torneo Clausura Liga Amateur. Todavía continúa con las inscripciones abiertas. De hecho, estos son los últimos días para que vos te puedas anotar en lo que tiene que ver con fútbol 7 más 16, fútbol 7 más 30, fútbol 5 masculino y femenino también más 16, fútbol 8 femenino. Y nosotros continuamos haciendo el programa, continuamos recorriendo canchas, escenarios, prácticas, entrenamientos, preparaciones de cuadros, justamente de cara a la segunda mitad. Tenemos mucho contenido el día de hoy, tenemos mucho material. Vos ponete cómodo, ponete cómoda, porque aquí comienza Junta Esporte. Viva tu pasión. ¿Querés disfrutar del buen fútbol entre amigos en un ambiente sano y familiar? Bienvenidos a Liga Amateur SportsCenter, el torneo donde los jugadores mayores de 16 años tienen la oportunidad de demostrar su talento en el campo, crear lazos de amistad y disfrutar del deporte que tanto amamos. Une a tu equipo y sé parte de la competencia. Últimos días para inscribirte al torneo de Liga Amateur, ya sea fútbol 5, fútbol 7, ahí estaba la info. Vos por más te podés comunicar a través de WhatsApp 095-155-611. Sábados de fútbol, sábados para pasar en familia y con buen fútbol entre amigos. Vamos a la cancha, vamos a recorrer entrenamientos. Comenzamos por la banda de Lacha, la gente de Rústicos, el equipo rojo y negro, conjunto de Joaco Dutra, de Freddy Suárez, de Cristian Barrios, que se prepara para la clausura de la Superliga. Hicieron tremendo torneo de apertura los muchachos. Creo que quedaron conformes. Más allá de que perdieron la final de plata contra Tokume Boy, hicieron un partidazo en esa final y hicieron un tremendo torneo en línea general. Y bueno, justamente se preparan para esta segunda mitad de año. Estuvimos en el entrenamiento y esto nos contaba. ¿No te ponés los cortos y ibas para adentro? Iba a traer los cortos ahí, pero como eran cantidad en la lista, y yo está, dejé no me va para los cortos para jugar más 38 a cuadro. ¿Ah, sí? ¿Con quién te sumás? Con Olympique. Con Olympique, mirá que bien. Sí, Olympique. Y está, si no llega la pelota, no llega a completar el cupujo, con los más 30 también, con las pelotitas. ¿Está bien? Está, vemos, cualidad de tu cuadro. Sí, sí, cuadro siempre, pero está. Ahí va. Vamos a probar más 38 ahí. ¿Hoy acá igual es entre ustedes, no más? Sí, entre nosotros. ¿O consiguieron rival, no? No, entre nosotros. Y estamos, trajimos un par ahí para probar eso, que es que no es el grupo y bueno. ¿Una práctica más o menos de cuánta gente concurre hoy? Y eran 17. Ah, bien. Sí, 17 y faltan. Todavía hay como tres lesionados. Y está, y está, vemos el 9 ahí que está, medio, ¿qué quiere jugar, no quiere jugar el tomate? Está medio ahí desquicierta. ¿Qué pasó con el tomate, el goleador del equipo? No sé qué quiere el tomate, creo que va a jugar el sábado de tarde, creo. Se está haciendo desear. Se está haciendo desear. Y vos que no le da para jugar bien de noche y sobre tarde, tipo joven. Claro, sí, con él no le da, pero por lo menos tiene que darle ahí. No operarlo, porque viste, medio, medio, medio delicado, medio delicado. Tiene sus cosas, ahí brota. ¿Qué te dejó la apertura? Y me dejó contento, me dejó contento. La cantidad del punto que hicimos, el grupo que armamos. Todavía que fue todo de golpe, fue el que se armó de golpe, porque íbamos a salir y Cristian ahí insistió, y armamos medio que armamos y salió. Y anduvimos lindos, anduvimos lindos, por suerte. Te quedaste ahí con esa espinita de ganar la copa. Sí, sí, quedé. Aparte de jugar en un partidazo, la final. Sí, quedé mal, quedé mal. Quedé mirando la final, después llegué a casa, quedé mal, viste que uno... ¿Ah, sí? ¿Sos de amargarte? Sí, 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 porque me encanta el fútbol y soy muy, mucha pasión conmigo de ahí. Y más por el grupo y todo lo que habíamos luchado, y el frío, lluvia, todo. Era una re linda oportunidad. Sí, una re linda. Claro, la familia que estaba afuera y todo. Aparte estuvieron a nivel. Sí, estuvimos. Fue un partido parejo, cualquiera de los dos podría haber ganado. Sí, 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 excelente partido. Bien jugado por los dos, por suerte. No hubo nada del otro mundo. Bien jugado, saludamos, todo viene bien y contentos los dos jugadores. Pero ellos se merecían igual. ¿Y ahora la clausura? ¿A repetir? Ojalá que sí, ojalá que sí. Vamos a ver si podemos subir la vara un poco más. Ir a la de oro ahí, a ver si se puede, pero... ¿Ah, les gustaría ir a la de oro? Vamos a ver si podemos llegar a la de oro, vamos a ver. Poquito a poquito. Poquito a poquito, paso a paso, hijo. Ya no es el rústico de antes que por ahí podías que era un cuadro de media tabla para abajo y venían los cuadros y decían acá venimos a ganar. Se ganaron otro respeto, ¿estás me acuerdo? ¿Sentís eso vos? Sí, 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 por suerte. Armamos un ritmo de grupo, de a poco fuimos armando, otros compañeros, ahí se fueron sumando y armamos un lindo plantel. ¿El triunfo más lindo de la apertura fue el de los gatos? Sí, el de los gatos, ese estuvo bueno, estuvo bueno, sí. El aparte fue un lindo partido, fue y como se dio la situación que hemos ganado, andamos perdiendo. ¿Cuánto fue? ¿5-4 o 6-5? 5-4, 5-4. 5-4, 5 goles el goleador. Estuvo encendido. Estuvo encendido esa vez ahí, pero estuvo bueno, estuvo bueno. Vamos arriba, que sea un lindo campeonato. Esas comidas funcionan. Sí, funciona, funciona. Fuimos por ahí, gracias por la invitación. No, no, esperamos vuelta, vamos a llevar el caramba para que filmen. Medio bicho el Facu, medio bicho el Facu. No sale mucho ahí, pero estaba... No sale mucho. Era un ratito, que sea ahí, tempranito. Nosotros nos juntamos temprano porque después, si no... Es verdad, temprano. Nos vamos temprano cada uno para su casa. Pocas gente. Como corresponde, si no después... Y avisamos todos a nuestras señoras con fotos que estamos ahí o no. Ojo, filmación, todo para... Para que quede al registro. Claro, que nos dejen salir... Vamos, nada, no estamos en otro lado. Que nos dejen salir después. Grande Freddy, muchas gracias por la buena onda de siempre. Damos vuelta a la página y nos vamos con otro equipo que también entrena para el clausura. En este caso, de Liga Amateur. Plomada y nivel. Jugó la apertura con Fútbol 7 más 16. Y ahora también van a sumar la categoría más 30 de Fútbol 7. Así que sábado completo para los muchachos del Plomada. Para la gente de la obra. Hicieron fútbol entre ellos. Los más pibes contra los más veteranos. Mirá, atención a todos los apasionados del fútbol con más de 30 años. Ahora también podés demostrar tu habilidad en la nueva categoría Fútbol 7 más 30 de la Liga Amateur Sports Center. Las inscripciones están abiertas hasta el 16 de agosto. El inicio del campeonato será el 14 de septiembre. Con fotografía en todos los encuentros. Césped sintético, iluminación LED. No se suspende por lluvia y servicio de cantina. Comunicate por más información al WhatsApp. 095-155-611. Nueva categoría. Fútbol 7 más 30 de la Liga Amateur Sports Center. Reforzado ahora. Tenemos a los guachos y los más 30 también. Está bien, vamos por todo este año. ¿Cómo surgió la idea? ¿Qué fue que dijo vamos a armar un más 30? Santiago, una empanadita. Santiago, Sertorio. Sí, Sertorio. Y nos pidió ahí para unirnos un poco más y ahora estamos. Más 30 también juntos. La otra vez, en la final no lo pude preguntar mucho, pero Plomay de Nivel viene porque es gente mayormente de la obra. Todo es la construcción. Todos. Todos compañeros de la construcción. Somos todos juntos. Trabajamos en la misma obra. Eso es lo que iba a preguntar. ¿En la misma obra? En la misma obra somos de Montbrau, ahí de la Plata 23. ¿Están todos laburando ahí juntos? Todos estamos trabajando. Algunos ya se han retirado, se han salido de la obra, pero somos todos ahí. Qué lindas historias de ver para contar ahí. Qué lindas anécdotas algún día. Es la que va a haber más. ¿Es la típica obra que los viernes hay asado de oro o no? ¿O está flojo eso? Todos los días. Ah, no es solo los viernes. No, no, no es solo los viernes. Todos los días. Tenemos al padre de Santiago, Renato Sertorio, que hace los miércoles y los martes. Sí, él se encarga de hacer los asaditos para todo ahí. ¿Y ahí que colecta entre todos? Sí, sí. No, no, no. No, no, colecta entre todos ahí. ¿Colecta ahí y hay asaditos? Acompañado el que se puede saber. No, no podemos. No se puede, no se puede. Y usted tiene que responder siempre. Agua mineral, somos gente deportista. No, no. Y la saca pa'l córner. No, no, vete y era. Mirá, 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 mirá cómo estamos. ¿Eh? ¿El asadito? El asado, el colesterol. El colesterol. Y se vienen a mujeres también, y se van a venir a mujeres también. ¿Fútbol femenino? También estamos en procura de armar también a mujeres. ¿Fútbol cinco? Sí. Porque tenemos fútbol ocho también. En principio fútbol cinco y vamos a ver si sale el fútbol ocho. Bueno, creciendo la institución. Sí, bueno, hoy es un grupo, no solo trabajar, sino también divertirnos y que la familia también se una a eso. ¿Horario laboral? Trabajamos hasta las cinco menos cuartos. ¿Cinco menos cuartos? ¿Sane temprano? Sí, sí. ¿Y después hoy, por ejemplo, ya arrancamos para la cancha un ratito en casa? Un ratito en casa, pimpa, cancha, y mañana a reírnos un rato de lo que hicimos hoy. Tengo que preguntar, pues si no, no sería yo. Salieron de la obra, hay fútbol. Sí. ¿Entre medio hay aguasos o no hay nada? No, no, hay aguasos porque no, no, no. Hay aguasos, es que nos corren la mujer si no entramos a la casa. Claro, primero, o sea, que vinieron bañaditos a la cancha. Sí, sí. ¿Debe haber alguno que no? No, 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 ahí todos se vayan, sí. ¿Ah, estás seguro? Todos tienen que vayan, sí, pues si no, no lo aguantamos ahí. Hacen así, no lo aguantamos, ¿no? No, no, no. ¿Y quién es el más pollerudo, el que tuvo que pedir permiso para venir ahí a la cancha? Y el Santiago Sertorio trae a la señora ahí. Ah, ¿está ahí aparte? Sí, es marca personal. Si la señora no estaba sentada ahí, él no venía tampoco. Tampoco, no viene, si no hace la señora, está él. Y aparte de eso, la señora va a jugar al fútbol también. ¿Está bien? Sí, señor. Y es compañero de trabajo. Y es compañero de trabajo también. ¿Está bien? ¿También? ¿Todo ahora? Sí. ¿Cómo me dijiste? ¿Dónde es el lugar? En Montbrava, la parada 23 ahí. Estas son las ofertas del mes de Súper Económico. Harina Aldea 4 ceros, 1 por 39, 2 por 69 pesos. Pan de molde Aldea, 89 pesos. Galletitas Argentinitas 3 unidades, 1 por 59, 2 por 99 pesos. Seguimos con los sorteos de efectivo y órdenes de compra. Súper Económico, la esquina amarilla de la economía. En ningún otro lado, en Barraca Maldonado, en ningún otro lado, en Barraca Maldonado. Electricidad, construcción sanitaria, electrodomésticos y pintura, amistad y confianza. Siempre darte todo lo mejor y lo más importante, somos... En ningún otro lado, en Barraca Maldonado. Barraca Maldonado. Seguinos en nuestras redes o atendemos tu pedido por WhatsApp al 099-179-773. Todos los medios de pago, entregas en el día y sin cargo. Barraca Maldonado. ¡Gente que cumple! ¡Gente que cumple! Chau! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, ¿y qué esperan ahí para la clausura? ¿Están metidos? Nos armamos un poco mejor todavía La idea era que saliera bien en la apertura Armar un buen grupo Se quedaron con la espina ahí de perder justo la final, ¿no? Sí, sí, sí En realidad nos quedamos con la espina de no haber pasado alguna de las copas A la copa de plata Pregimos varios partidos En un momento iban muy bien en el campeonato Por errores puntuales Pero que está, o sea, es parte del juego, ¿no? Es así Ahora la idea es armarnos bien y competir arriba en clausura Creo que ya lo hablábamos una vez Pero Boca Barret tiene que ver con el juego de palabras De cuando... De cuando la torre dijo que Boca era un cabaret Y de ahí viene el nombre De ahí viene el nombre, sí, sí Digamos que sí La idea un poco surgió de Nacho Sí Nacho que está jugando Ahora está montando al frente a otro Para sacarse él en el saco De mi mejores amigo Que yo no tengo mucha responsabilidad en el nombre Eligió él en sí Ah, sí, ahora no tenés responsabilidad No tengo tanta responsabilidad, ¿no? Grande Maxi ¿Cuántas historias habrán detrás de ese Boca Barret? Ya la vamos a seguir conociendo El rival de turno lo dijimos hace un rato La Villa Y hablamos con su arquero Que atención Creo que nos va a atajar este campeonato Calistro A ver ¿Estás lista para desafiar tus límites Y mostrar tu talento en la cancha? Únete a la emoción de la Liga Femenina SportsCenter Formá parte de una competición vibrante Llena de pasión Compañerismo Y sana competencia Demostrá tu habilidad Vive la adrenalina del fútbol Y creá recuerdos inolvidables Junto a tu equipo Te esperamos en la Liga Femenina SportsCenter Donde el juego cobra vida Moviéndose un rato ahí para cargar el campeonato ¿O practicando? ¿Cómo la moviéndose? Practicando para el campeonato Sí, eso sí ¿De quién es la cancha? ¿De ustedes o del rival? No sé, eso sí No sé, lo sabe El DT de nuevo Pero vos te dijeron Acá hay fútbol y ahí estamos Ahí yendo, siempre hay fútbol Hace todo el fútbol Y mañana se hay fútbol también ¿Ah sí? Siempre hay fútbol ¿Qué esperas para el campeonato? Que en la apertura no le fue el todo bien Lo hablamos pilas de veces Sí, se habló mil veces Pero el grupo seguía ahí Pero siempre Y seguimos todos los mismos Y ahora viene un nuevo compañero ¿En la apertura siguen más o menos los mismos? Me decías Sí, todos los mismos ¿Y además suman otras? Sumamos, sí, sumamos ¿Estás de acuerdo conmigo Que los resultados no condicen con El plantel que ustedes tienen? Porque uno mira la villa Yo miro la plantilla Exactamente Y hay buenos jugadores Si vos no eras para haber ligado tan mal No ligamos, no ligamos No se nos dio el campeonato No se nos dio Arrancamos muy mal Y no se nos dio los resultados Iban a ser los diferentes los partidos Y está Pero está Siempre hicimos Hicimos andando para adelante igual Y está Este año Este año voy para la cancha No voy a atajar El fútbol de rebaño Te iba a preguntarte Te iba a decir ¿Por qué no estás en el arco? No Porque trajimos a otro compañero Nico Arkeraz Sí Arkeraz Y no Como estuve jugando En los últimos tres partidos En la cancha ¿Cómo te sentiste en la cancha? Bien ¿De qué jugás? De defensa De cinco Volante Me tocó jugar El tercer partido delantero Ah, o sea que estés paseado por la cancha El último partido Juegué de defensa ¿Y cuál de todos los puestos te gustó más? De cualquier lado Porque Tienes que correr Hasta que me dé el cuerpo No más Ahí va Pero está Hablé con el grupo Y están de acuerdo Que ellos quieren que juegue abajo Así que está Le dejamos lugar a Nico Le dejamos lugar a Nico Y a Damián Que son nuestros goleros O sea que Tendrían que faltar los dos Ojalá que esto nunca pase Sí Pero si algún día faltan los dos Ahí te calzaron Eso es en el que tal vez Si yo hablé Y no hay problema Pero así que ahora te vamos a ver en la cancha Ahora vamos a ver en la cancha Estas son las ofertas del mes de Super Económico Alimento para perros 7 kilos 269 pesos Puré de papas Bolsa de 1 kilo 189 pesos Pulpa cuadrada 289 el kilo Seguimos con los sorteos de efectivo Y órdenes de compra Super Económico La esquina amarilla de la economía Barraca Maldonado En ningún otro lado En Barraca Maldonado Electricidad, construcción sanitaria Electrodomésticos y pintura Amistad y confianza Siempre darte todo lo mejor Y lo más importante Somos En ningún otro lado En Barraca Maldonado Barraca Maldonado Seguinos en nuestras redes O atendemos tu pedido por WhatsApp Al 099-179-773 Todos los medios de pago Entregas en el día Y sin cargo Barraca Maldonado Gente que cumple En ningún otro lado ¡Gracias! ¡Gracias! Todos los medios de pago Aracepada Yo he I gripe Su espiritual Aguantil La pregunta Espl bringen O Esplena Y Kyiv Su esp clauses Son Y Ad En Este es el balón oficial de SportsCenter. Pelota de PU que no se deforma con el tiempo, vos la podés adquirir en Complejo SportsCenter, Parque SportsCenter o Parque Peñarol. Comunicate por más detalles al WhatsApp 095-931-646. Pelota oficial de SportsCenter, no te quedes sin la tuya. Tercer y último bloque de programa, tercer y último bloque de Punta de Sport TV. Vamos a una nueva práctica, esta vez en Parque Peñarol. Hoy estuvimos junto a la gente de Manchester Pichi, un pichaje renovado para la clausura de Superliga. Queda el Yona por ahí, que es el cabeza del grupo en todo esto. Y nos cuenta cómo se arma justamente la banda del pichaje para la segunda mitad de año. En el mes de papá, la mayor variedad de regalos los encontrás en Diluso Moda. Y no te olvides que por ser jugador de los campeonatos SportsCenter, obtenés un 15% de descuento en todas tus compras y un crédito aprobado a sola firma. Diluso Moda en Maldonado y San Carlos. ¿Y juega igual con la niebla, sí? Se juega, sí, lloviendo, temporal, todo. No hay problema. No hay problema. ¿La cancha de ustedes está a nombre de ustedes, no? No, a nombre de unos gurises ahí. Están entrenando también y le estamos metiendo ahí juntos. Consiguieron rivales, entonces. Sí, sí, en realidad un compañero de laburo, ¿eh? ¿Viste? Me contabas que se viene pichaje nuevo. Se viene pichaje nuevo, renovado 100%. ¿100%? ¿100%? Sí, de la gente vieja creo que quedaron 1 o 2, nomás quedó Pablito. Sí. Y está, después no quedó más nadie. Volvió Lucho de vuelta. Ah, vuelve Lucho al final. Vuelve Lucho, volvió Elía, Elía Bardezio. Ah, sí. Vuelve Elía también. Volvió El Fabi. Y después todo gente nueva. Pero pará, te tengo que preguntar por jugadores como el Pato, el Jairo. No es necesario que me dé una respuesta. No, mirá. ¿Qué pasó? No, nada. Siguieron sus caminos. Esto del fútbol es así. Hoy está, mañana no está. Pero la mejor de todas, obviamente que las puertas siempre están abiertas en un futuro. Como todo el que viene y juega en todos los cuadros, me parece, si vos te vas bien, mañana o pasado, como los laburos. Vos te vas bien, mañana o pasado vas a pedir laburo, volvés de vuelta. Ah, entonces está todo bien. Eso me está diciendo. Sí, no, más que bien. No pasa nada. No, no. No sabe fútbol. Jairo se fue con la gente de Peñarol ahí. Un saludo para los grises, que es negro ácido y eso, como son amigos. ¿Quién de qué es? Y el Pato creo que no va a jugar. Se va a dedicar a estar tranquilo en familia. Creo que vuelve para el verano. Y toda esta gente así, ¿de dónde se arrima? Porque tuviste como que rearmar el grupo otra vez. Y sí, algún compañero trajo Elía, otro compañero trajo Pablito. Corté todo con compañeros conocidos y amigos. Más que nada volvimos a armar un grupo formado todos juntos. Bueno, ahora lo ves que somos 14, hacía 7 meses que no éramos 14 en una práctica. Es verdad. En un partido menos. Y ahora, bueno, lo vuelve. ¿Cómo aspirás a que el grupo se mantenga? Sí, a que se mantenga, a que esté junto, unido. Así como hizo 14, que sean 12, 13, 14. Sí, la idea es esa, que seamos tanto en las prácticas como en el campeonato. Porque si no, ¿de qué te sirve venir y platicar 18 y llega el campeonato y son 6? Como nos pasó. Claro. Entonces, aspiramos a 100% estar metidos tanto en el grupo. ¿Cómo suena? Pero entre que eran pocos. Y además que le tocó una serie que era dificilísima, bro. Sí, sí. A ver si la suerte los acompaña un poco más. Era como la película aquella, ¿te acordás? La de Juego de Miedo, creo que era. Que le andaba el enanito en... En el tipo de bicicleta. Eso, más o menos así fue una locura. Pero bueno, son experiencias lindas que te quedan tanto de fútbol como amargura por perder a veces por goleada, a veces por ser 6 y romperte todo corriendo en la cancha como se rompían los gurises. Y después al otro día ir a trabajar todavía porque veníamos, jugábamos con 6 y al otro día hay que ir a lograr. Es así. Grande Jona, las mejores de la vibra para ustedes. Que sea un buen clausura sobre todas las cosas, divirtiéndonos y pasándola bien. Vamos con la última práctica que tenemos para presentarles en el día de la fecha. En este caso, la gente de Gladiadores que juega en Liga Amateur, jugó el 7 más 16 los sábados por la tarde y dialogamos en este sentido con uno de sus referentes, Luciano Núñez, que habla al respecto del cuadro. En Barraca Maldonado, presentando tu tarjeta virtual con la cuota al día, tenés al menos un 5% de descuento en todas tus compras. Barraca Maldonado, gente que cumple. ¿Cómo estás vos? ¿Corriste un rato o estás haciendo buce, hermano? Un poco helado. Un poco helado. Hay que hacerse ver. Sí, sí, hay que mojar un poco para que... Para que piensen que uno está jugando. Claro, que no tenga para hablar después. ¿Cómo está el cuadro? ¿Bien? Bien, gracias a Dios. Seguimos manteniendo el cuadro de hace dos años atrás. O sea, dos campeonatos de atrás de dos años. Y está, vamos preparándonos. ¿Primera práctica hoy o ya tiene pico los martes? No, no. Nosotros desde que arrancó el cuadro, fijamos la cancha todos los martes a esta hora. Para jugar, para entrenar. Siempre buscamos un cuadro diferente, ¿viste? Ahora hace un par de partidos que vivimos jugando contra los mismos. ¿Cómo nace el contacto? ¿Les escriben por Instagram? ¿Tienen número de alguno? Sí, sí. No, la mayoría son conocidos de nosotros, ¿viste? De boca a boca. Siempre sirve para esas cosas, pero este cuadro no sé cómo salió. Los conocemos, pero no sé cómo salió el contacto, digamos. Bueno, lo importante es que estén acá y que corran un rato. Así que un lote de martes jugando con cancha fija. ¿Hay algún martes que por algo en específico tuvieran que suspender? ¿Alguna lluvia? No, algún partido de fútbol profesional, ¿viste? No sé. ¿Algún partido? Exactamente, sí. Pero después no. Siempre están acá. Habiendo lluvia, calor, lo que hacen. Siempre, siempre. ¿Preparados para la clausura? ¿Se van a jugar? Sí, sí, claro. Estamos con la sangre en el ojo, digamos, porque siempre quedamos ahí. Siempre quedamos ahí y estamos preparándonos para eso, para que esta vez no pase que podamos llevarnos la copa para la casa. ¿Y el grupo va a seguir siendo exactamente el mismo o hay algún...? No, va a variar un poco, pero son dos o tres jugadores nomás. Muy poquitos. Sí, muy pocos. Siempre la misma. Siempre la misma. Si nosotros normalmente, es más, venimos a la cancha y ya sabemos prácticamente lo que van a entrar y lo que están afuera y lo que nos acompañan. ¿Hay como un equipo titular, decís vos? Sí, puedo decir que sí. O sea, la base puede variar uno o dos jugadores, pero siempre más o menos son los mismos. Ya tenemos una metodología, digamos, en el juego. Para el primer tiempo, para el segundo, ¿viste? Tratamos de manejarla, pero... ¿Quiénes son los técnicos en este sentido? Los que arman en este cuadro. El técnico oficial, o sea, el principal, se llama Maikot y el ayudante vendría a ser el dueño del cuadro, que también es jugador, pero es el que más o menos maneja la batuta en estos partidos que han pasado, por lo menos. Notable Lucho, vamos arriba. Lo mejor para el clausura. Gente, nos vamos, nos despedimos. No tenemos más tiempo, pero por supuesto que regresaremos con más Punta de Sport TV a lo largo de la semana. Recuerden, martes, miércoles y jueves, 22 horas, a través de Más Televisión, en el canal de todos por los principales cables del departamento. Y a las 23 estrenamos en nuestra página web, www.puntasport.tv y también en nuestro canal de YouTube con el nombre de nuestro programa. Suscríbanse al canal de YouTube, que para nosotros es muy importante. Denme gusta al programa, activen la campanita, que seguiremos desde acá hasta que llegue la semana del sorteo del Fix2, recorriendo los entrenamientos de cada uno de los conjuntos que se preparan, ya sea para Superliga o para Liga Amateur. También síganos en redes sociales. Tenemos Facebook, tenemos Instagram. Hay un montón de contenido exclusivo por allí. El campeonato paró, pero nosotros seguimos porque hay mucha cosa para mostrarles. También está bueno ver, ¿no?, esta parte de los equipos. No solo el campeonato, sino todo lo que hay por detrás para poder justamente llegar a jugar cada uno de los torneos. Gente, nos reencontramos mañana. Gracias, Cobarret, por la puesta al aire. Un abrazo gigante. Adiós. Presentó SportsCenter. Somos deporte.